hola hola qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy será un vídeo distinto porque les quiero enseñar algunos paquetitos que me han estado llegando y se me hace bien emocionante porque son de una suscriptora y miren de hecho aquí tengo las cajitas perdón esta es la licuadora pero estas son las cajitas que me han estado llegando y pues nada vamos a ver qué fue lo que este paquete lo recibí un domingo de hecho para la persona a la que estaba destinada era jessica postres pero yo me llamo yesenia entonces de ahí el jessy pero pues yo me puse jessy aquí en youtube porque mi mamá pues tiene su canal de yesenia te ayuda a cocinar me llamo igual que mi mami estaba un poquito pesadito y sinceramente al abrirlo dije por ahí dice por lo que alcancé a leer verdad pensé tal vez que era pues obviamente era para cabello y le dije a lo mejor es una plancha algunas tenazas algo no sé y pues está muy bonito el empaque y se me hizo como que bien padre porque dije bueno viene sellado porque sinceramente yo tenía así como que la incertidumbre de saber qué era no sé de repente vamos a ser sinceros de repente si te da pendiente el que te van a dar pero afortunadamente este no fue un caso malo y pues aquí andaba viendo cómo se abría y miren qué chulada es un tratamiento completo para el cabello y en específico es para cabello como tipo rizado aunque yo lo tengo muy desponjado rizado por lo general yo no me quedo con un solo shampoo yo después de que termino uno voy y compro otro de otra marca acabó de hecho de terminarme el sedal verde que es también incluso para cabello rizado y me gustó mucho y ahorita estoy probando este y desde mi experiencia y no es por quedar bien ni porque me lo hayan regalado verdad este me está quedando muy bonito el cabello muchísimas gracias señora por ese detallado yo hasta como que lo rindo así agarro bien un poquito para que no se me vaya a terminar pero si sí me funciona 100% si dios lo permite este lo voy a seguir comprando para cuando ya se me termine y seguir usando lo este siguiente paquete me llegó pasado una semana miento es el paquete anterior me llegó en un domingo ajá y la siguiente o sea ya pasando la semana me llegó un viernes y tampoco tenía idea de qué era pero por ahí miraba la etiqueta y después me fui de hecho a su perfil de instagram y todo y ya me di cuenta que eran jabones y ya me traje acá las poderosas y abrir el paquetito y miren guachen qué bonito está bien padre porque la persona que los hace se llama es una también tiene su canal de youtube ella se llama andrea y todo el proceso es a mano todo el proceso antes de estarles diciendo esto o sea yo me fui a investigar 100% cuál era el proceso que tenían cómo se usaban porque la persona que me los envió me dijo qué es lo que te gustaría que te diera no sé y yo así como de una casa un carro no es cierto no no es cierto no no de verdad no es cierto no a mí o sea si me van a regalar algo que sea de su voluntad yo jamás les voy a decir a menos de que esté enfrente de mí a ver esto o esto a bueno yo les podría ahí sí decir si es blanco o rojo yo les podría decir alguna de esas dos opciones pero pues como dicen acaba yo regalado jamás se le mira colmillo entonces lo que sea su voluntad no con esto les estoy pidiendo a ustedes que me manden algo no pero o sea si alguna vez quieren enviar algo miren con todo el gusto del mundo yo jamás les voy a decir ay no eso no cómo creen no yo no soy así por cierto este es un exfoliante y en serio en serio se lo súper recomiendo huele mega delicioso ya me sentía yo como el osito bimbo este huele así como panquecito porque es de plátano con vainilla así olea así como que pan recién horneado yo qué rico huele se me hizo súper curioso que el proyecto se llama 12 25 12 como el mes que yo nací y 25 el día qué padre fíjense el lunes de esta semana recibí también este paquete pero como yo ya había platicado con esta persona y porque aparte yo le estaba haciendo un trabajo fue como que ella me había dicho oye te voy a enviar tal cosa tal fecha y me llegó este paquete entonces si estaba un poquito fuera de fecha pero pues vamos a ver qué es se me hizo curioso que viniera dentro de una caja de esta marca porque aparte amazon trae como adentro unos papelitos aquí les muestro y me saqué de donde dije yo a caray qué pasó wow eso no me lo o sea dios sabe que no me lo esperaba en verdad en verdad no no porque les voy a ser sincera ella se había conectado antes o sea contactado conmigo antes y yo como que o sea me había pedido como una dirección para enviarlo y así pues ya ya nosotros hemos platicado anteriormente y así entonces ella solamente me había mencionado de un paquetito que me va a llegar y pues yo de hecho yo no lo estaba esperando hoy lo estaba esperando mañana entonces ahorita que me llega y veo que es yo dije o sea una caja dentro de otra caja porque seguro aquí adentro de la caja viene lo que ella me había mencionado anteriormente no mancha y qué padre ay sí ay no qué padre mamá padre wow miren qué bonito este es como que ay qué bonito y luego con mandalas se mira genialísimo mamá padre mami padre qué padre mamá miren y viene como viene la batería completa wow en verdad en verdad qué padre ya viéndolo más a detalle así es como luce dice cocina con sabor a hogar es de esta marca que sinceramente aquí en México a ver quien no tiene de esta marca es por excelencia una marca que muchos mexicanos consumimos miren con esta sartencito que trae su tapadera hoy que cookie esto es súper importante que lo veamos para saber con qué temperaturas pueden trabajar los sartenes y así darles este un poquito más de larga vida y no quemarlos enseguida viene con el clásico pocillo para el champurrado me imagino sí sí es qué bonito ha de ser como de dos litros litro y medio a lo mucho ay qué yo yo así dice mi niña chiquitita pensé que era de esta pero no porque acá también viene así como que la foto y pues aquí está wow como para el arroz o para un guisito está súper práctico sinceramente Dios sí si Dios permite en el próximo video grabamos usando esto claro que sí única y exclusivamente para los videos se va a quedar muchísimas gracias en verdad de todo corazón se lo digo Dios le pague por sus detalles y se me hace muy lindo de su parte que sea tan tan generosa yo sinceramente pienso muchas veces que es Dios quien pone los medios quien acomoda a las personas en verdad y la última cajita que me llegó fue esta esta era para las hormiguitas porque me dijo tengo un detalle para tus niñas también y miren esto me llegó esto sí me llegó al día siguiente de que me llegó la caja anterior cuando te den un tomo que roba se me dice gracias estoy cargando estoy cargando así wow que fancy no vayan a regarlo sacalo, saca con otra Davida apita chau 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 m跟我 viva chau 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 stop está como que corriente estoy nerviosa Se le meto un gosanillo Colores Una mariposa Wow Eso lo vemos ahorita Eso ya, ya, ya Uy, de lujos Una bolsilla Sí, es para guardar después los zapatitos Sí, es una bolsilla Esto lo usamos como ¿Qué es esto? Parece un gato con lentes ¿Es un gato con lentes? En forma de corazón Ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un perfume Es como una muestra de perfume ¡Sacode, sacode! Con cuidado para que no se vaya a caer Pero esta cosa lo tienes Ahorita lo ¿Este video? Sí, 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 este video Por mientras lo voy a poner aquí, ¿verdad? A ver, métete Esto lo vemos también ahorita Hay como muchos gosanos de oro Y de blanco ¡Ah! ¿Ya vieron? Es una cosita Ahorita vemos eso Hay monitos todos Zapatos ¿Yo, mamá? Hay dorado aquí adentro Miren A ver, muéstralos ¡Ah! Parecen tiamiponios ¡Mi taca! ¡Wow! ¡Labato! ¡Café! A ver, abrido A ver, primero saca la bolsa ¡Labato! ¡Uya! ¿Una bolsa? ¡Oh, boy! ¡Chapato! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Bancol! ¿De qué color son? ¡Bancol! 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 ¡Oh! ¿Te gustaron? ¡Sí! Amigos, muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final De este video Realmente agradezco No solamente una muestra Material Sino también De cariño Y de apoyo Que han estado Siempre aquí Constantes En el canal Y que dejan sus likes Que comparten Que comentan Eso es igual De importante Para mí Y es igual La atención Que yo siento De ustedes Que tal vez A lo mejor No me han mandado algo Pero miren Con que me manden Sus mejores deseos Para mí Es demasiado especial Me alegra demasiado Poderles compartir Esta experiencia Súper nueva Para mí Porque yo Sinceramente Pues apenas Moneticé Yo que esperaba Que alguien Me mandara algo Realmente le agradezco Bastante Bastante A esta persona Porque no solamente Han sido detalles Para mi persona Sino también Para mis hormiguitas Y aunque no las muestro Por respeto A su privacidad Y a su espacio Se me hace Un detalle Súper lindo Que tengan Un buen gesto Para mis pequeñitas Nuevamente De corazón Muchísimas gracias Por estos detalles Para mí Y para mis pequeñitas Para mi familia Nos encantaron Y ahora sí Nos vemos prontito En un siguiente video Si así Dios lo permite Bye